Van llegando los 50, van huyendo las hormonas, los estrógenos de ellas, de ellos la testosterona, no es ninguna enfermedad, es algo muy natural, unas cosas que aparecen... Muy buenas, mujeres hermosas, estoy muy feliz de estar de nuevo con vosotras en esta segunda temporada de Conversaciones Acaloradas, en las que de nuevo contaremos con seis mujeres muy conocidas en su profesión, que nos van a ayudar a romper los tabús, dignificar y hacer más comprensible la menopausia. Hoy tengo el honor de empezar la segunda temporada con nuestra querida madrina Asunta Serna, con la que las palabras se me quedan cortas para darle las gracias por todo lo que nos ha ayudado en estos 13 años. Gracias Asunta. Gracias a ti Monche. Asunta es una de nuestras actrices más internacionales. Su currículum es tan extenso que si lo digo todo, ya lleno la entrevista. Así que resumiré diciendo que ha trabajado en 115 producciones con su correspondiente interpretación y en 20 países y en 6 lenguas. Se dice rápido. Además, es profesora y presidenta de la Asociación de Ética en el Audiovisual y cofundadora de Familia de Cine y de la Escuela Asunta Serna, junto con Scott Cleverdán, el también internacional actor y guionista, que ha trabajado en 55 películas en varios países, entre ellos Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Polonia, y que ha colaborado con grandes directores y productores, en los que destacamos a Milos Forman. Asunta nos ha contado ya muchas veces que tuvo una menopausia precoz y eso la llevó a una gran depresión en su momento, ya que ello le supuso el no poder tener hijos en un momento en que tanto Scott como ella consideraban que era el adecuado. Pero la vida tenía otros planes, así que de repente ellos planificaron y zas, todo al traste, debido a la menopausia precoz. De todo ello hablaremos con Asunta y hoy tendremos ocasión de escuchar a Scott y con él iniciamos nuestro acercamiento a cómo ven nuestros amigos, esposos, parejas, hijos, etc. Los hombres, la menopausia. Ya que desde ella y el abanico creemos de todo corazón que es un camino que debemos hacer junto a ellos. Buenas tardes a los dos. Es un placer. Muy buenas tardes. Asunta, es un honor inaugurar contigo esta nueva temporada y un honor, Scott, que encabeces nuestra lista de hombres que nos arrojarán seguro más luz en el tema de la menopausia vista desde el lado masculino. Asunta, ¿qué síntomas tuviste y qué fue para ti lo más difícil para abordar una menopausia precoz? Bueno, primero el desconocimiento. Yo creo que por eso estoy contigo desde el principio casi de tu aventura, porque realmente necesitamos informar y necesitamos estar informados. Lo que me pasó evidentemente fue que quería tener un hijo y no podía y eso me culpabilicé de mi propio cuerpo. Es decir, en vez de entender que eso es algo que yo no lo sabía y que nadie me lo había dicho, cosa que es algo para mí todavía interrogante del por qué la gente no habla sobre eso, mi abuela tuvo también una menopausia precoz y yo no lo sabía. Entonces, para mí es importante que se informe y estar informados, porque lo que yo viví fue causa de esa desinformación y realmente pensé que era mi problema, era mi culpa el hecho de que no hubiera querido tener hijos antes y el hecho de que de alguna manera me sentía castigada por el universo, por mí misma y eso me causó un replanteamiento de la vida, que por cierto, tampoco es que me haya ido mal, al contrario, en ese momento que eran los 39-40, yo creo que en ese momento, digamos, esas famosas crisis que la mujer, el hombre tiene, pues ahí te replanteas cómo quieres ser los 40 y creo que hay que hacerlo. Y creo que esa parada que el cuerpo me dio de decir, bueno, hasta aquí, pues a mí también me solucionó bastante mi propia vida y aprendí mucho, aprendí a escuchar más mi propio cuerpo, a escuchar más a los demás, a ser más abierta, a no buscar tanto las cosas que me satisfacían, sino mirar un poquito más a mi alrededor, yo creo que al final hubieron muchas cualidades en ese momento bajo, que es cuando realmente aprendes, cuando tienes un parón en la vida y el mismo cuerpo te dice, bueno, pues hasta aquí has llegado, ahora a ver cómo sales de esta. Y creo que salí mucho mejor, la verdad, pero sí es verdad que si hubiera tenido más información hubiera sido todo distinto. Scott, ¿cómo lo viviste tú? ¿Qué aprendiste tú de este momento? Yo aprendí de contar a todo el mundo que conozco que tiene, sabes, que tiene pareja, una pareja, que tiene 28, 29 años y está esperando para tener hijos que tiene que ponerse a la tarea ya. Entonces, que yo vi con Asumta es alguien que ya estoy listo, lista, estoy preparada para hacer una familia y de repente llegó la menopausia precoz y la verdad no es una enfermedad, no es, no sufres, sabes, no fue gran sufrimiento físico en aquel momento. Pero qué pasa es para la mujer y también para, que fue para mí, es una experiencia existencial en el sentido que nunca vas a tener la cosa que has esperado tener. Entonces, cuando hablamos de depresión, cuando hablamos de este tipo de cosas, es la pérdida de esperanza. Y realmente es una esperanza que nunca vas a, sabes, recuperar. Yo recuerdo diciendo al médico cuando me contó todo eso, yo dije a él, pues estoy genéticamente muerto. Es que dice, venga, por favor, no, 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 estoy genéticamente muerto entre nosotros, entre yo y Asumta, sabes, la historia termina aquí. Es que no hay más temporadas en esta serie. O sea, os lo tomasteis como un replanteamiento, ¿no? No, yo creo que sinceramente la vida, pues, te enseña, la vida te moldea, la vida te… Y cuando eres capaz, pues, después de un tiempo, me costó unos dos añitos y, bueno, y era siempre esa melancolía cuando veía niños en la calle y era siempre, sabes. Y todo esto se deshizo, pues, por las posibilidades tan enormes que tiene una persona, una mujer, un hombre, de vivir en la vida, de volverse a reinventar y de crear y de estar realmente con… a cada momento eligiendo lo que uno quiere hacer. Entonces, creo que, bueno, eso es, digamos, la contrapartida. Es decir, una vida llena, hemos tenido una vida llena de muchas cosas, de muchas personas, de mucha gente que hubiera sido imposible hacer si hubiéramos tenido, pues, yo qué sé, dos hijos, tres hijos o un hijo. Lo curioso es cuando vemos nuestros alumnos y comunidad ahora, y para la gente que tiene 25 años, sabes, de esta edad, es que todos, sabes, pueden ser nuestros hijos y hijas. Sí, sí, es extrañísimo. Que consideramos amigos, pero… Es extrañísimo eso de las… Porque yo tampoco tengo hijos y realmente, hasta que realmente te haces a la idea, o sea, luego dices, a veces incluso hasta dices, uy, qué bien, ¿no?, que puedo dedicar todas mis energías a un mundo entero, ¿no? Habíais tenido, por lo que yo entiendo, nadie os había hablado de la menopausia antes, ¿no? No, fue un shock, ¿no? No teníais información de la menopausia, ni tú. Bueno, mira, cuando tienes 30 y pico años, nadie está hablando contigo sobre el reumatismo o osteoporosis, ¿sabes? Es que no es una conversación que la gente contempla hasta más tarde. Por ejemplo, la gran mentira de, oh, voy a congelar mis óvulos, ¿sabes? Es un proceso, ¿sabes?, incómodo y terrible. Y no solo eso, la posibilidad que puedes tener un hijo con un óvulo, ¿sabes?, congelado, es tan pequeño. Y yo, de mi punto de vista, está mintiendo a las mujeres jóvenes ahora. Los niños les puedes dar ese cariño, aunque no sean tuyos, y puedes sentirte perfectamente madre de ellos. El problema que nosotros tuvimos, porque lo intentamos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. En la Comunidad de Madrid fuimos a hacer todos los papeles y todo para la adopción. El problema enorme que hay es el sistema, el método. No nos gustó nada. Es decir, ¿sabes?, al final tenías que comprar a un niño. Así, así de crudo. De crudo. ¿Has encontrado alguna diferencia en los países en los que has trabajado respecto al trato que se da en la menopausia? Hombre, sí. Yo creo que la practicidad, ¿no?, el, digamos, de América, ¿no?, el hecho de, bueno, de ver todas las posibilidades que tienes, de poderlas escoger, sabes, de entender, sabes, no es el mismo que el de aquí que te permiten, que es casi como aconsejarte, ¿no? No es dejarte libre para que tú escojas. No tienes nunca la toda la información. El doctor te dice esto es lo mejor, esto es lo que vamos a hacer, pero no te dice, oye, también se puede hacer otra cosa. ¿Me entiendes? O sea, esto yo creo que fue para mí también el grave problema cuando tuve la operación que tuve, que era, ¿cómo se llamaba? Endometriosis. La endometriosis aquí en España solo había una solución, que era operarla, pero en cambio habían otras muchas teorías, otras muchas teorías que después con el tiempo se ha visto que era mejor. Entonces, el no informarte de todo lo que hay, ¿sabes?, y de que tú escojas, creo que es la mayor diferencia que yo he sentido. Luego, también lo miré en Francia. En esa época yo estaba haciendo muchos proyectos en muchos países y siempre iba y preguntaba y miraba y tal. Y en Francia, en Francia era otra cosa. En Francia realmente las cuestiones alternativas estaban mucho más desarrolladas también, ¿sabes? Y eso también me permitió investigar otro tipo de cosas, ¿no? Pero sí es cierto que en cuanto a la menopausia, tema de aquí, muy poca información, aparte de tu página estupenda, Monse, puedes realmente encontrar en cuanto a todo, en cuanto a cremas, en cuanto a medicinas, en cuanto a dietas. Entonces, te felicito también desde aquí por tu iniciativa, que ya sabes que la comparto, pero sobre todo creo que es necesaria. ¿Has oído hablar de la menopausia? Ay, de la andropausia, disculpa. ¿Por qué crees que los hombres hacen oídos sordos a ella? Yo creo que es, sabes, yo tengo que confesar, yo, sabes, no hay un cambio tan, sabes, tan abrupto. Radical, ¿no? Radical como pasa con las mujeres, porque básicamente es un parte de la máquina que ha dejado de funcionar. En el tema de andropausia, la verdad, nunca he escuchado ningún hombre hablar de eso, pero hay otra razón por eso. Esto no es nuestro lugar. Nuestro lugar no es de quejar. Nuestro lugar es de sufrir en silencio y realmente ser estoico. Esto es porque la moneda entre hombres y hombres en sus familias es su competencia, es su utilidad, es su capacidad de seguir adelante. Es una gran opinión. La verdad, no la había escuchado nunca. Es importante saber precisamente por qué de la andropausia se habla. Pero también yo pienso que es por un gran tema de la sexualidad. Quiere decirte el hecho de que en los hombres, pues, o sea, haya dificultad en, 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 o sea, no sé ni cómo expresarlo públicamente, pero... En procrear, en procrear. No, procrear no, porque ya no quieres procrear, simplemente tener relaciones. Pero, bueno, en fin, nos entendemos, ¿no? En el concepto de andropausia y, ¿sabes? Y el sexo, en general los hombres son estoicos, ¿sabes? Es que estamos muy acostumbrados de no conseguir lo que queremos en todos los aspectos de la vida. Y una cosa, como guionista y como actriz, ¿no os apetecería escribir e interpretar a una mujer y todas las florituras que rodean a la menopausia, por ejemplo, pero que fuera una mujer muy empoderada y dueña de sus sofocos, insomnios y sequedades? Bueno, mira, es que tenemos que decir, en una cosa así, en una historia, tienes que decidir el tema que quieres explorar, ¿sabes? Porque no solo, no solo simplemente puedes hablar de, ¿sabes? De una enfermedad o un parte de la vida, como la menopausia o cualquier otro tipo de cosa. El concepto es cómo alguien puede hacer sentido, ¿sabes? Dentro de algo que está pasando con ellos. Pero yo lo digo más en el sentido de presentar a las mujeres empoderadas con esa menopausia. Por ejemplo, ¿qué opinas tú, Asunta, en ese sentido? Sí, yo creo que no se han hecho películas sobre historias, sobre eso. Creo que es algo interesante comunicar y decir, y en cualquier forma. En libro, en película, absolutamente en todo. Sí, sí, sí. Muchas veces se hace un personaje cualquiera que debería de tener sofocos y no se cuenta. Por ejemplo, ahora ya afortunadamente en alguna serie, por ejemplo, la de Borgen, que ya es la presidenta de un país, o sea, cuando ella tiene la menopausia sale en la serie. Quiere decir, introducir eso también, ¿sabes? En la normalidad, puesto que es la vida real. Mientras que hasta ahora se ha ignorado esa parte. Para mí sería algo más como, ¿sabes? De contar la historia de alguien que pierde la esperanza por entrar en el menopausia, por tener la menopausia precoz. Y realmente cómo encontrar sentido y salir del otro lado de eso. Es simplemente un poco por ignorancia, ¿sabes? O un poco por no, por bueno, por tampoco no entender muy claro que el momento de la menopausia no es un momento, perdón, de decadencia, sino un momento de reinventarse, ¿no? Y creo que eso es algo que es un mensaje que tendríamos que decir en ese empoderamiento de esa mujer, donde tiene la posibilidad ya de no ser vista como objeto de deseo, sino, ¿sabes? Como sujeto de deseo. Y ahí, pues, es, yo creo, donde se pierden las mujeres cuando escriben, donde se pierden los hombres porque no lo conocen. Claro, es una historia preciosa. Sí, Monse, ¿cuándo lo hacemos? Venga, yo encantada. Yo hablo. Vosotros describid. Terminamos ya esta conversación acalorada en la que hemos tenido el placer de escuchar las opiniones de Scott, muy importantes para nuestra audiencia femenina y las de Asunta. Y yo creo que podríamos resumir en que aprovechemos la menopausia para reinventarnos, ¿no os parece? Eso es, eso es. Ese es el mensaje. Perfecto. Ese es el mensaje. Monse, quería hacerte una pregunta a ti. Tú, de los hombres que has visto desde tu página, que has consultado con ellos, ¿cuál es lo que te llevas de esta andropausia? ¿Qué enseñanzas, o sea, qué has aprendido de ellos? ¿Qué es lo que podríamos decir sobre la andropausia? De la andropausia no quieren hablar. O sea, de lo que yo he visto no quieren hablar porque creen que se ha terminado la sexualidad. O sea, ese es el gran problema. O sea, incluso gente muy moderna, muy intelectual, o sea, a la que les he preguntado la andropausia salen por la tangente. De lo que es la menopausia a de lo que es la andropausia no quieren hablar. Para nada. Todavía yo creo que es el siguiente paso. Del que hay que hablar, igual que se habla de la menopausia. No pasa nada. No necesariamente. Demasiado miedo a la no penetración en general. Es lo que yo he visto, ¿eh? Que se pueden explorar mil caminos. Con más sexualidad. Se pueden explorar. Claro, claro. Se pueden, se deben. Y creo que ahí también hay un factor muy creativo respecto a esa relación de hombre y mujer. Ese sentido de reinvertarse, ¿no? De que no necesariamente pasa por, yo qué sé, por prácticas sadomasoquistas o por vamos a encontrar otras cosas en el sexo. No, quiero decir, no, porque, ¿sabes? Sino al contrario. Es ese compromiso con la otra persona también afectivo, ¿sabes? Y un compromiso y un desnudarse por entero en momentos, ¿no? De esa relación. Y eso hacerlo periódicamente. Creo que eso es, a lo mejor no sería cada día, a lo mejor no es cada mes, a lo mejor cada persona y cada pareja tiene que, tiene un poquito que encontrar esa dinámica, ¿verdad? Pero sí es verdad que esa desnudez de alma, cuando estás acariciando, cuando estás, es lo que realmente buscamos las mujeres y quizás es que los hombres tienen que aprender. Totalmente de acuerdo. Así que a ver si entre todos iniciamos un nuevo camino hacia una sensualidad más potente. Muchas gracias de nuevo por estar con ella y el abanico. Y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Gracias por tu trabajo. Adiós.